Así es mi tierra, llena de encantos, desde el campo a la ciudad, desde la ciudad al campo. Todo una perla, es como el oro, es como un tesoro grande, es mi más grande tesoro. Me huele a ron de mi tierra, me huele a caña, me huele a fruta madura de mi país. La brisa me trae aromas de la montaña, que me perfuman la vida como un jardín, que me perfuman la vida como un jardín. Me sabe a bacala un grito, me sabe a huele, me sabe a un arroz con pollo bien preparado, en un fogo sobre piedras allá en el campo. Escuchando los acordes del seis chorreado, escuchando los acordes del seis chorreado. Así es mi tierra, llena de encantos, desde el campo a la ciudad, desde la ciudad al campo. Todo una perla, es como el oro, es como un tesoro grande, es mi más grande tesoro. Desde una colina el sol me tiende su manto, desbordándose de sobre un plátano. Y escuchando los acordes del seis chorreado, escuchando los acordes del seis chorreado. Y escuchando los acordes del seis chorreado, escuchando los acordes del seis chorreado. Así es mi tierra, llena de encantos, desde el campo a la ciudad, desde la ciudad al campo. Como una perla, es como el oro, es como un tesoro grande, es mi más grande tesoro Coral de mi cafetal, que me baña de fracasia, mi capullo de alelí donde hasta las piedras cantan Así es mi tierra, llena de encantos, desde el campo a la ciudad, desde la ciudad al campo Coral de mi cafetal, que me baña de fracasia, mi capullo de alelí donde hasta las piedras cantan Así es mi tierra, llena de encantos, desde el campo a la ciudad, desde la ciudad al campo Mi hamaca que viene y va, meciéndose en la poesía, le dice a mi corazón que linda es la tierra mía Así es mi tierra, llena de encantos, desde el campo a la ciudad, desde la ciudad al campo Es bella como una flor, desde el monte a la llanura, corinca en patria de amor, como ella no hay más ninguna Así es mi tierra, llena de encantos, desde el campo a la ciudad, desde la ciudad al campo Como una perla, es como el oro, es como un tesoro grande, es mi más grande tesoro ¡Gracias!